Música Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos a mi casita, a mi finca, a mi bosque, llamamos Bosque Sabio, este se llama Bosque Sabio, yo bauticé Bosque Sabio, se llama Saberes Ancestrales y Dios Diversidad, Sabio, entonces yo viajé con ese nombre sabio a Perú en 2008 a dar una conferencia sobre perspectiva de pueblos indígenas frente a la amenaza global, me quería participar en el congreso de Sociedad de Etnología, entonces yo vengo practicando, vengo aprendiendo mucho también cada día, aprendo de bosque, aprendo de la gente y aprendo del mundo globalizado también que está pasando, entonces para mi es un gusto, mi nombre es Pascual Cendrario Mamayaxa, tengo 44 años de edad, soy Kichwa, originario de acá de la Amazonía. Para mi, como persona, como joven, como padre de familia, muy importante la convivencia comunitaria, porque tu aprendes primero la palabra la solidaridad, la reciprocidad, y también ser, ¿qué más?, también compartir en el sentido de que solidario y también compartir casi similar, entonces la solidaridad más que todo, exactamente más que el trabajo en equipo, la minga comunitaria, la asamblea comunitaria, la toma de decisiones no hago yo, sino la toma de decisiones en conjunto, eso aprendizamos más que todo en la democracia, entonces para nosotros estar en una comunidad, en una comunidad es muy importante, porque ves al débil, porque le ves a una persona que tiene capacidad en recursos económicos, quizá alguien tenga más dinero, porque tiene más terreno, más trabaja, quizá ahí ves a la gente pobre que tiene escasos recursos, ¿cómo puedes apoyar a él? Y eso nos enseña la misma naturaleza, porque la naturaleza, si usted quiere comer un verde, usted siempre es verde, y la tierra generosa te devuelve la comida, si usted quiere sembrar, quiere ocupar una caña de azúcar, usted siempre es caña y te produce caña de azúcar, y si quiere comer papaya, usted siempre es papaya, y quiere sembrar piña, piña, entonces la reciprocidad, la solidaridad, nos enseña la madre naturaleza, las bondades que da la naturaleza, los pájaros, los poedores, los animales, los ruidos, todos, es un contorno natural, y hay que ser no egoístas, hay que ser solidarios, y tal amiga está enferma, yo me voy a apoyar a la amiga, yo le ayudo, eso es lo bueno de estar en una comunidad, y también conocer las necesidades globales, comunitarias que hace falta en conjunto, ¿ya? mejorar el sistema de agua, mejorar el alcantarillado, cómo hacer el residuo de la cocina, de los uso del agua, a dónde va, qué estación, de qué va a contaminar, entonces eso nos enseña, pero toca trabajar mucho en eso también. Bastante, bastante, de mi cuerpo el 70%, yo, o casi, quizá 90%, yo, depende del agua, para mí es importante, yo, yo sé decir, mi señor esposa, mi señor esposa es de la ribera de Villanapo, que vive en Chontapunta, bajo Napo, abajo de aquí, a tres horas, de aquí, tres horas y media, del Tena, hasta su comunidad en el carro, y ayer es mi mujer, entonces yo dijo, somos compatibles, porque tú viviste al lado del río, durante toda su vida, yo, sin desconectar del río, yo moriría, me escogría estrés, porque a veces en la ducha, no me enseña, a mí me gusta bucear en el agua, pescar, yo he visto al profesor, al Freddy, siempre pescando, está nadando en el agua siempre, yo, digo, compartimos mucho, somos compatibles, sin agua no es mi vida, yo no me baño, no me gusta bañar, muy pocos en la ducha, porque estoy apurado, querido, pero siempre vengo a bañar estero, me voy al río, a bañar, a dar bucear, me divierto en el río, para mí el río es una, mi alma, mi vida, mi esencia, de ser yo, yo no puedo desconectar, yo, me iría a vivir en la ciudad, no, yo viviría en la bosque, por eso yo, ahora vivo al lado del río, y ayer estuve en el río, noche, hoy de mañana mejor el río, quizá más de nochecita voy al río, y eso es mi, y por lo menos, por lo menos me voy a ver el río de mañana, por lo menos me voy a visitar el río, entonces tengo una bastante conexión en mi persona, especialmente yo con el río, es como que quiero ir a ver a mi hijo, quiero ir a ver a mi señor esposo, no sé, mi mamá, mi papá, me voy al primer lado a ver, como se ríe, creciendo, a crecido, a crecido, y paso un buen momento, parado, viendo, de regreso, porque tengo esa conexión espiritual con el río, bastante, 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 y yo quizá de una de 100, quizá 90, 99% tengo bastante apasionado el río, el hospital río. Sí, yo, yo hice un programa, yo fui recién presidente del gobierno parroquial y me salí, y en el momento que estuve desde el inicio, trabajé fuerte en un proyecto de la, se le llama proyecto de conservación de cuenca, proyecto de conservación, desarrollo integral de la cuenca sagrada, Juan Dachio Ollín y Misa Olí, en San Pablo, es un proyecto interesante, es un nombre grande, pero proyecto de conservación, de desarrollo integral de la cuenca sagrada, Juan Dachio Ollín y Misa Olí, ¿por qué digo cuenca sagrada? Porque es una magia para mí, es un espíritu ahí que yo quiero, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años, 10 años? El río Ollín, del río para acá, 300 metros bosque, de aquí para acá, 500, 300 bosques, ¿qué va a pasar de aquí a 10, muy corto, de aquí 5 a 10 años? La gente, por la escasez de dinero ahorita, crisis económica del país que está pasando, y va a obligar al ser humano a ir a buscarlo, al lado del árbol, al lado del río están los grandes árboles, tumbar, le saco madera, majo por el agua, vendo la madera, y por la necesidad, obligación, y si no, hoy no, como autoridades que estamos hablando políticas públicas de buscar recursos de financiamiento, ¿qué va a pasar entonces? Yo busqué y presenté a la CTA, Secretaría Técnica Especial Amazónica, CTA, presenté ese proyecto, cuesta 3 millones 100 mil dólares, ¿ya? Oh, está mucho, sobredimensionado el recurso, ¿no? Aquí no podemos, recién presenté un proyecto, una fundación, no sé cómo se llama, que es americana, que vive en Quito, pero no me ha dado respuesta, ¿ya? No me ha dado respuesta, tengo un proyecto que están diciendo que es el proyecto de este, que es para buscar financiamiento, para hablar de conservación, que la gente no tumba de bosque, que dé un proyecto alternativo, turismo sostenible, danza, música, para que la gente no vaya a contener el río, entonces eso puede ser muy integral, muy, muy, muy ambiciosa, me tocó pagar 40 mil dólares, hacer una consultoría de una señora de Quito, de la fundación Prodel, Rodel hizo de su consultoría, yo he invertido 40 mil dólares, y ahora no he conseguido recurso en el cemento, y en algún momento la Controlería me va y dice, ve usted, engasaste el proyecto y investiste en qué, acá, entonces tengo miedo, pero yo hice todo lo posible, que la gente pueda dar una mejor calidad de vida, que no contamina el bosque, entonces, yo desde que empecé presidente del gobierno parroquial, yo mucho hablo del agua, hablo siempre del agua, yo he hecho kayak rafting por aquí, llevé a mis dos hijas a hacer rafting por el río, para que vean la belleza que tenemos, las bondades, las cascadas, mis hijas apasionadas, entonces, viajar, entonces, para mí, tengo bastante conexión al agua, y como líder, como dirigente, como, quizá, como autoridad, que yo hice todo lo posible para el agua, pero toca trabajar mucho, no hay que comprar sus cursados, toca trabajar mucho en el tema de agua con los jóvenes, y quizá buscar financiamiento externos, sobre, sobre, a nivel de, hablan, discuten en comparación de las partes, hablan del cambio climático, pero solamente el discurso, pero no hay acción, entonces, quisiera que ya empiecen a, empezar a financiar, pero, que, que financian a la gente que vive en las cuentas cítricas, que el señor, que, de que vive, que va a pasar de aquí 10 años, entonces, para que las, esa persona que vive tranquilamente, toque buscar una alternativa, sostenible, amigable al ambiente, que genere algo, sostenible, económico para él, entonces, que, entonces, ahí vemos la vainilla, la, ahí vemos la guayusa, ahí vemos el cacao, ahí tengo la, la sacha inche, digamos, llegamos a, hablamos la, la misma planta de acá, de, la guayusa, como decir, no, otra planta, pues, que, café, los dedican a la agricultura sostenible, agricultura amigable al ambiente, al bosque, entonces, y eso, y turismo sostenible, agroturismo, entonces, son, toca, sigue trabajando, y ustedes, como académicos, y buscar, a ver, manera, de cómo tratar de, ayudar, acá la gente, las comunidades, toca trabajar fuerte, esta gente de aquí, de aquí, y están, no pueden tomar decisiones, porque a la final del día, se sienten débiles, porque hasta uno, se siente débiles, ante los políticos de gobierno, bueno, si dicen no, mandan la persecución, a la cárcel, tú eres terrorista, tú eres, este, no a la minería, y salimos yo, pintar la cara, yo, fui perseguido, por la fiscalía, con esas cosas. Por ejemplo, vos decía, de que, quizás deba haber un fondo de agua. Sí. ¡Uh! 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 ¡Ya venimos! Entonces, va terminando rápido. Por eso. Entonces, el, quizá, crear una, un, un, yo, en, yo trabajé para FAO, para Naciones Unidas, un NAPOGEF, el Fondo Mundial Ambiental GEF, trabajé y, y ahí propuse un, para crear un fideicomiso, un fideicomiso, se llama FODESNA, Fondo Desarrollo Sostenible de Agua, para NAPO, FODESNA. Entonces, Fondo de Agua. Entonces, ¿por qué? Porque, en síntesis, hablamos de conservación en bosque, conservación del párramo, conservación de, de todo, pero a la fin del día hablamos del agua. Entonces, ¿qué están haciendo los países, los ONGs, tema de agua? Entonces, ¿qué están haciendo los, los gobiernos provinciales? ¿Qué están haciendo los municipios? ¿Qué están haciendo los gobiernos parroquiales? ¿Qué están haciendo las comunidades? Que es la misma, ¿qué está pensando el ciudadano indígena, el que vive en las comunidades? Entonces, sí, dice, pero, es que necesito comer. Entonces, ¿qué hago? Y, hace galpón de, mejor, hace chanchera en el agua, el agua todo sucia. Y, dice, no quiero, no quiero pagar, lavar el agua en lubricador, mejor lavo con mi propia mano en el externo. ¿Por qué contamina? ¿Y quién me está prohibiendo a mí? Es el agua libre. Entonces, ¿y usted qué hace con eso? Entonces, no hay una política, un reglamento comunitario frente al agua. Entonces, toca trabajar código de ética comunitario. Agua, es vida. Agua, es natural. Agua, y tú que no hay para encima del agua. No hay que herir al agua. Ya, todas las cosas que toca trabajar. Yo tengo un pozo ahí, tengo un vertiente que sale el agua. A veces, en tres días de sequía, no hay agua. Entonces, he dicho, ¿es qué agua? Porque, a la fin del día, yo no sé qué estoy fabricando el agua, sino que la naturaleza es la botana de la dada, entonces, yo tengo que compartir el agua. Ya, entonces, ¿qué haría no dar agua? Es como queriendo matar al vecino, ¿no? Entonces, es el agua más. Levanto, tomo agua yo. Levanto. El agua es lo que hice. Entonces, negarse a un vecino agua, ¿no? Eso sería, es más allá, como un crimen, algo así. Una ley más fuerte. No, no lo haría. La gente hay que dar agua. Cuando viene a visitar, siempre el agua. Metropolitano. Si, toca crear yo políticas públicas de proyectos de conservación, yo he hablado de proyectos de bambú. Entonces, hablar de bambú, artesanía, bambú, pero hablar de bambú, agua, genera agua. Entonces, son estrategias, dicen, yo te doy esto, pero para ganar esto, pero no sabes que esto está haciendo, aportando el agua al ambiente, al naturaleza. Eso es algo, entonces, yo digo, crear proyectos alternativos, sostenibles, arquitectura de bambú, artesanía de bambú, cuadernos, las tableras de bambú, celulares, las tabletas de acá, de bambú, camisetas de bambú, visceras de bambú. Quizá, las gafas que colocan en el cacito de bambú, las arretas por acá de bambú, hablar de bambú, porque atrás de bambú es agua. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Están llamando, vamos. Sí, vamos. Están mostrando. Sí, sí. Que he robado a las dos chicas. No, no. Está bien. Vamos. No, no, no. y ni chamar en cuchilla, de amor oscato curisca, guarmira marina pico, de amor oscato curisca, guarmira marina pico. Música